León Larregui, este vocalista de la banda Soy, que sabemos que ya está haciendo su camino por aparte con la creación de nueva música, nuevas bandas. ¿Qué hay con León Larregui? Vamos a ver. El cantante León Larregui presentó el primero de dos nuevos conciertos en la Ciudad de México, que forman parte de su gira Prismarama, la que empezó en esta ciudad en marzo, y continuó en otras plazas del país en abril, junio y julio. Oye, pues qué bueno, es un talentazo, para mí es un talentazo. Oye, él canta la de Y brillas tan lindo. Esa canción me puede matar. ¿Verdad que te llegan a esas canciones? Mucho, y la verdad creo que tiene un estilo muy particular, y son canciones como que sí guardas en el corazón para siempre. Sin duda.